Wey, nadie me dijo que tenía que venir de sombrero No te preocupes porque aquí tenemos tu outfit listo, eh Ah, papá Hablando de papá, el papá mayor, eh ¿Qué pasó, bro? Ya te vamos a... Y aquí para el atolito, bro, unos tamalitos Unos tamalitos a gusto, ¿no? ¿Estás lista para unos arranconcitos? Sí, claro Esa es la actitud, esa es la actitud Si vas a poder acelerar con esas... Es lo que estoy viendo, bro A mí me quedan y le quedo y se me queda atorada la bota Es que son de pitón, bro, estas Ajá, papá Ay, ¿quién es ese vaquero tan guapo, eh? Pierro pariente Ese que venía a por una bucana en Mexica No, María no se deja ganar, eh Y con ese alerón Muy buenas, familias, sean bienvenidos A otro vlog de las excentricidades de Dominguero En el videíto de hoy, como pueden observar aquí detrás Se vienen los jales épicos Muchos dirán y pensarán que va a ser contra este ZTL1 Pero no, la gran sorpresa es que la familia Díaz Acaba de obtener una nueva adquisición Bueno, varias, pero hoy vamos a estar haciendo un confrontamiento ¿Estás lista para los arrancones? Estoy lista para conocerlo Eso es todo, efectivamente ¿Estás listo para los arrancones? Estamos raíces ya Lobo jamás ha estado en los arrancones Entonces, ahí para que se ponga trucha y vaya entendiendo No, yo nunca había estado en los arrancones Vamos a ver qué rollo A ver si me gusta este hit Eso es todo Y va a ser básicamente la bichota versus el ZTL1 De la familia Díaz Entonces ¿Este? ¿Cómo sale volando? Yo creo que efectivamente este sería el mejor contrincante contra el ZTL1 Porque recuerden que esta es una conversión, es un Camaro SS Pero pues el suyo está de stock Entonces yo creo que tenemos la de ganar Repito, no es el auto, es el conductor que conduce el auto Pero no se trata del auto que conduces Es el conductor quien conduce el auto el que hace la conducción Eso estaría bueno Y sabes que sería más bueno que fuera un jale de Karen Díaz versus la bichota Recuerden que la última vez que hicimos un arrancón Acabó en una pelea de a ver quién le compraba el auto al otro Y acabamos comprando un GTR Espero que en el video de hoy no se haga tan claro Pero siendo con la familia Díaz Estoy seguro que va a ser bien exéntico Entonces, jalados ¡Listos! Vamos que no hay tiempo que perder Y saben que va a estar más bueno aún Que ya saben que el buen lobo pues estaba ahí de shippeo con la niña millonaria Y hoy le vamos a presentar a Karen Díaz Entonces ¿Vas a presentar a Karen Díaz? Sí Y Karen Noches Qué buena broma ¡Ajá! ¡Se mamó! Ya saben que a mi compita le gusta lo buchón La Karen Díaz es igual de buchón pero diferente, ¿no? ¿A qué se distingue? La niña millonaria Buchi Fresa es la niña millonaria y ella es buchona, buchona de las buchonas De las que le gustan los sombreros, papá No, es la que le gusta ser la patrona, o sea, que le gusta manejar las mamalonas ¿Qué te parece lo? Bien Entonces hay que conocer a Karen Díaz Ya saben que aquí el lobo no rechaza, no rechaza Está ahí indeciso, ¿no? Dice, eh, niña millonaria Ah, papá Uy, como escucha esto a la niña millonaria, no le va a gustar Ya de por sí ahí tienen medio pique Porque son competencia, entonces No, es broma, ya saben que hay lobo para todas Ah, papá Pues bueno, vamos a ver qué opinan a Karen Díaz Que al fin y al cabo es la que tiene que dar la aprobación Así que va a ser un video bien completito Así que Va a ser un video épico este Vamos a hacer un desmadre Así es todo Ya tenemos el techo rosita Vamos al video Y bueno, ya llegamos La realidad es que ellos jamás han visto Nuestro Celta de uno Con la modificación que tienen Vamos a ver su reacción Vamos a llegar Echando pleito A ver si no nos corren de la privada Vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos por aquí? Oye, se ve bonito de color azul, eh Estoy viendo un contrincante ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale Uy, calmado Además, se emocionó Es que se enamoró, mira Ay, qué buena parejita, eh A ver, a ver Ay, 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 ay Que nos van a venir los vecinos Van a decir Y estos desmadrosos Miren nada más que joyita Oye, sí podría ser barbiken, eh Ahora sí que sí Me recuerda al combo del corbe ¡A papá! ¿Qué pasa? Que buen pijama, eh Que buen despertar, ¿no? Así que yo despertar con un buen sombrerito Facherito al perro ¡Shy! ¡Ah, no mames! Güey, nadie me dijo que tenía que venir De sombrero No te preocupes Porque aquí tenemos tu outfit listo, eh Ah, papá Hablando de papá El papá mayor, eh ¿Qué pasó, bro? Ya te vamos a... No mames ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Qué porte, qué porte Vamos a verlo Estoy en... A ver, pasen, pasen, pasen Aquí te vas al lobo El junte que todo el mundo está esperando, eh Justo y necesario Justo y necesario ¿Qué les parece? Se ve hermoso ¿Sí? De Barbie Es como la etapa que tenía anteriormente Pero a la inversa Y aquí para el atolito, bro Unos tamalitos Unos tamalitos a gusto, ¿no? Que por cierto vamos a ir a por unos taquitos en un rato Entonces vamos a ver qué show Y también ganar los carros, bro Para ver unas carreritas ¿Qué le vamos a gustar? Bien, ¿qué tenemos por aquí? ¿Cómo estamos? La patrona, la patrona Bien Qué buen porte, qué buen porte Gracias, gracias Te vas a tener que conseguir un sombrerito, eh Ocupo un sombrero, ¿no? El lobo está diciendo ¿Dónde me ha metido? O sea, él es sonorense Que no está acostumbrado a lobochón Para que veas, eh Aquí toda la familia en completo, papá ¿Estás lista para unos arranconcitos? Sí, claro Esa es la actitud, esa es la actitud Mira, por aquí tenemos a Giveaway, Giveaway ¿Cómo estás, mi amor? También tienes un sombrero, eh Sí, también tu sombrero Sí, sí, sí Ah, papá Y aquí llegó la patrona número 2 Porque la patrona número 2 es la mamá, eh Mira, te presento al lobito Lobito Hola, mucho gusto Yo siempre a la cara en la que yo shippear con todos mis amigos, ¿no? Pero te dije que tienes que pasar encima de todos, eh Y están mamás Aquí está tu ropa, Brasil Necesitas esto para poder ser hoy un gran taquero Porque hoy vamos a ir a hacer tacos, eh O sea, no les has dicho Pero hoy vamos a hacer taqueros por un día Vamos a estar grabando para su canal Así que váyanlo a checar Taqueros por un día Te va a tocar, eh Cortar así las jornitas O sea, yo venía aquí a hacer carreritas Para que veas cómo es la vida del buchón, eh Vamos a hacer tacos hoy, bro Vamos a correr estilo buchón Y hacer tacos, dos por uno, papá ¿Qué te parece? Algo bien Eso está Y miren nada más quién ha llegado El hermano culto que jamás habían enseñado O sea, es igualito que el niño Gucci No mames A ver, a ver Póngasela No mames Lo tenían bien escondidito en la bodega, eh Es como el bar Simpson Ahí está Facherito el perro, facherito Pues ya Nueva integración Qué chingón, ¿no? Va creciendo la familia Miren nada más los interiores Están bonitos estos asientos, eh Y me gusta mucho este detalle Quise ser darle un asnaco Como ponerle este loguito a la bichota Pues ya lo tiene, mijita Pero personalizado Ahí el lobo ya Oye, tú vas a añadir mucho peso, eh Tú estás bien grande Ah, perro Ahí con las estrellitas Comiendo su guafet de proteína ¿Cómo se cuida, eh? Ahí no va Y bueno, no me pregunten cómo Pero dominguero Fierro pariente Va a empezar ya el arranconcito Están analizando que no lleven nitro Que no lleve nada Una de las cosas negativas Es que recuerden que este lleva espaciadores Entonces no va a jalar tan bien De hecho le tenemos que cambiar los rines ¿Se ven bonitos estos rines? Están ahí chequeando el techo del Rolls Royce Ahí para que lleves a tus lobukis a ver las estrellas Se ve hermoso Sí, yo las quiero llevar Subirlas aquí y que vean las estrellas No, le va a decir, le va a decir Oye, hoy te quiero llevar a ver las estrellas Exacto Y lo subes al carro, acá Esa es la que le aplico yo Cuando María quiere que la lleve de pita romántica La llevo en el Camaro, papá Me sale barata P*** Qué ofertón Exacto, le salgo barata Algo bien, algo bien Si vas a poder acelerar con esas Es lo que estoy viendo, bro A ver qué tal le quedo y se me queda atorada la bota Es que son de pitombro estas Ajá, papá Es algo exclusivo, si no Ah, si no pa' qué Pero ahorita si no descalzos, no bro, tú como ves Podría ser, podría ser Porque con eso le llegas más rápido al acelerador Eso es trampa, eh Y vámonos Ah, María ya se puso el buchoncita también Entonces, pues vamos a ver qué show Vámonos Bueno, la patrona ya está lista Ahora sí que sí para los arrancones Oye, te queda bien ese gorrito, eh Gracias Parece ser piratas del Caribe Yo voy a ir con este crook Primero hay que calarlo Hay que ver el auto del enemigo Para ver si me puedes ganar, ¿no? Si me vas a apostar Yo ya tengo muy malas experiencias apostando con la familia de Iacent Entonces Y lo bueno es que esta vez va a ser María Pero bueno, vamos a ver qué show Vamos a ver qué show Ya María no me suelta el carro Dice, no Ya dijo, ya no lo voy a soltar para nada Exacto De hecho la tengo como chofer Pero sí, la verdad está precioso el carro La verdad nos encanta bastante Lo queríamos desde hace como unos tres años Y ya pues hasta ahorita que dijimos Ya, pues ya nos hace falta algo más veloz Algo más rápido que el Mustang Lo que me gusta es que ya cada uno de ellos tiene su nuevo carro Entonces Pues ahí van evolucionando Van creciendo los chamaquitos Bueno, conforme vas avanzando Tienes que ir también avanzando en todo, ¿no? Exacto Y pues ya un nuevo cambio en tu vida también es bueno Un buen juguetito Hay que, pues si trabajamos duro, ¿no? También hay que consentirse Pues como ahí dicen papá ¿De qué sirve tener el dinero guardado, no? Nada más está empolvando Eso está Pues ahí están grabando unas buenas cinematográficas Y vamos a ver qué tal jala esta bestia Bueno, vamos a calentar un poco llantos Ya saben que a este Kruk le encanta quemar llantos De hecho estuvimos haciendo horas con el Charger Sí Entonces ahora le toca ZL1, ¿no? La mami le está llamando y diciendo ¡Bragas burnouts! No es ni mi celular, pero... Sí, se conecta entre todos Con tantos carros, pues es normal Pero bueno, pues a ver, ahí va un... Un burnout ¿Estás listo, Lobo? A ver, otra Así se hacen las nubes Otra, otra, dime Carlos, ¿qué haces? Aquí adelante te doy Es que aquí ya está de tope Tomás, hay que tener cuidado con los taches ¿No hay cinturón aquí atrás o qué? Sí, sí hay Cualquier cosa ahí está también el cinturón Cinturón, culón Cinturón más divertido Pero suena también el escape O sea, se escucha muy bonito, mira La bichota ya se quedó atrás Y bueno, María y él está aquí desafiando Dice, a mí nadie me gana A ver A la de tres Una, dos, tres ¿Qué pasó? Se va en segundos este carro, eh Amigos míos Bueno, no sabemos de qué esto iba a pasar Recuerden que este es el motor más potente Es del año Entonces, pues ya de fábrica vine bien chocheado ¿Cuánto es lo máximo que has puesto esta madre? El circuito Ahorita lo he metido a pista Pero o sea, la velocidad tope que he llegado Lo he llevado a 260 más o menos Bueno 250, 260 Pero no, ya sientes que vas casi volando No, pues ya No echaste Pero le podemos meter un supercargador al Camaro de María Al Camaro de María Y no, pues quedaría muy cabrón Sí, no, un nitrito Hay que prepararlo, ¿no? Hay que prepararlo porque Tiene la estética del ZL1 Que es como esta La verdad, amigos No alcanzan como a distinguir Lo hermoso que se ve el Camaro de María ahora O sea, corrí contra él En mi Mustang Pero o sea, estaba muy diferente Y ahorita se ve precioso Está hermoso Oye, ya son ligas mayores Me da gusto que mis amigos vayan evolucionando De un Mustang Sony a un ZL1 Es como ver Crecer en conjunto, ¿no? Sí, pues o sea, lo importante es que todos Pues crecer, ¿no? Es la mentalidad de todos crecer Y tú también, o sea, lo has hecho con tus carros y todo Exacto Y pues Dom también Yo creo que próximamente va a andarse comprando algo Algo de ligas igual que esto O mejor Eso es todo Yo aún estoy viendo qué auto Porque esa es la cuestión Ya que todo el mundo se ha comprado Todos los autos Está difícil encontrar algo diferente, ¿no? ¿Qué me debería de agarrar así deportivo? Un Shelby 500 Que a lo mejor estaría como Este o un GTR Bueno, GTR ya tuviste Sí ¿Un Shelby o un Hellcat? Miren por ahí María dice No, me dejaré ganar Es dura Quiero que la ven, ¿eh? Ay, qué bonita se ve No, María No se deja ganar, ¿eh? Y con ese alerón Yo pensé que ese alerón le iba a dar cica a ese potencia Pero Bueno, lo siento, mi amor A ver, vamos a ver Agarra Y no, ¿cuántas que llegas? Agárrate, agárrate, agárrate ¡A ver, ver! Y se nota, ¿eh? O sea, vamos, tranquis Vamos a Dos y puenta ¡A ver, ver! Dos sesenta ¡Ah! Sí frena, sí frena Hermoso, ¿no? A ver, ¿a dónde está la bichota? Que no la veo Bien, amigos míos Ni siquiera se ve la bichota Obviamente no hemos hecho una carretera Completamente Sin carros Siempre hay que Procurar, pues Cuando darle el pisón Que esté libre Porque Cualquier momento Un carro se puede cambiar O lo que sea Y mejor así Que esté libre Exacto, miren, aquí carretera Tranquilona Entonces, todo bien Oye, pues me ha sorprendido, ¿eh? La realidad es que No había puesto a prueba El ZL1 en carretera Porque una cosa Es el circuito Por la ciudad Pero sacarlo a carretera Como si arremanga Hasta ¿Tú qué sentiste, la verdad? O sea, ¿sí se siente la velocidad o...? Pues la verdad es que no se sentía tanto O sea, yo no diría que se siente O sea, se siente súper estable Sí, o sea, se siente muy estable La verdad El Charger, por ejemplo Ese lo he corrido como hasta 2.85 Pero sí se siente un poquito ya más Es más nervioso Es más tosco Es autotrageneración Ya cada vez Que próximamente tú tienes que grabarlo Que le vamos a hacer una nueva Bueno, vamos a hacerle algo estético Y que lo tienes que ver Para que veas cómo se va a ver Ya, todos los carros van a ser El garaje de los Transformers De los M&M's De todos los colores, no exóticos ¡Ay! ¿Quién es ese vaquero tan guapo, eh? ¡Qué ropa, gente! Sé que venía por una bucana Mexica ¿Venía por un caballo? No, vamos Que te voy a montar el caballo Ay, chiquito Oye, ¿qué pasó? El arrancón se vio ahí justo Ay, no me digas No mames El de él llega a 230 El mío llega a 160 Y ya 230 No, el tuyo llega a los 250 Pero le tienes que saber pisar Sí, con el manual Lo puse a 250, eh ¡Ah, no mames! Sí Hubo un momento en el que Ni te vimos Ahora te damos una vuelta De hecho, estaba manejando a Manuel Estaba aprendiendo a manejar a Manuel ahorita Y Oye, hay que hacerle un burnout a ese también, eh Sí, no mames Ya necesitas Hay que enseñarla a María Porque, mi amor Qué bueno que estáis No nos apostamos nada Porque si no Hubiésemos perdido el carro Pero venía manejando bien a 160 ¿Verdas? Sí, 160 Bueno, ya tienes que pasarla a los 250 Sí, ¿o qué? Va Ahorita lo intentamos Ahora le voy a dar una vuelta Cinta para enseñarle De qué lado más Calaiguana Miren nada más el relajo Que se dice en cuestión de segundos Para que vean Cómo llaman la atención A este par, eh Es que es el como mamaron La verdad, o sea Cada cual Exéntico a su manera Ahora sí que Sí llegó lo bueno Un arrancón Pero ahora Mano contra mano El que gana la carrera Se gana el carro del otro No No, no más apuestas Amigos míos Pero pues Quiero probarlo con mis propias manos Ahorita te viste solo Ahorita te viste solo Los dos Tres Dos No, hombre Pues No, y luego está en el manual ¿No? Me agarró desprevenido Tengo que decir eso Mi amor Tienes que entender Esto no corre tanto Tranquilo, viejo Mira, esta es una razón más Por la cual debemos preparar Este camaro Sí ¿Saben qué? Estaría bueno Hacer una carrerita Tétale uno de los gemelos Díaz Versus el de Simón Uh, a la bestia Ahí sí van parejos Aunque bueno El de Simón lo tiene mucho más modificado Entonces Yo creo que gana el de Simón Pero ya sé que esto es una batalla De egos Entonces Es un calentamiento Volveré más fuerte Ya se montan ya supercargadoras Sí Le voy a poner uno supercargador a la otra Es malo Voy a poner un turbo ahí Que salga la nitroga Sí A ver Dale, a ver Dale, no Una ¿Ni así? Pues Nos dio ventaja No, no nos dio ventaja Amigos míos Esta fue parejita Esta fue parejita Ah, pero el tuyo hace esto Disparale Cómo pasar desapercibido Por el barrio Imagínense que te encuentras Estos dos camaros Dándole Como si no hubiera mañana A ver Grabalo Cómo se ve por fuera Porque como yo lo estaba grabando El tuyo Es chiquitito Fueron la sensación del bloque ¿Qué? Ahora ya me voy a parar Entonces Hemos visto que el Camaro No puede contrarse El T1 ¿Quién crees que fuera un buen adversario De tus otros carros? Yo creo que contra el A45 Ya que Próximamente va a estar listo También se lo agarraron Yo creo que se van a ir más parejos De hecho se te inundó, ¿no? Sí, se nos inundó De hecho Si no lo han visto Vayan a ver nuestro video Ahí en nuestro canal de la familia En un poco tiempo Ya lo vamos a tener de vuelta Y pues para darle un jale Un jalecito Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que se irían más parejos ¿O tú qué piensas? Sí, yo creo que también Aunque bueno Habría que ver, ¿no? Hay que quedar Lo vamos a preparar de todas maneras Eh, papá No te creas Ya con chochos Eso sería trampa Eso sería subirse al ring con plomo ¿Ya te ves la cotización? Sí, sí, sí Ya mira Aquí la estoy cotizando ya Eso está Ya somos rápidos Somos rápidos Ya me dio miedo Y adicionalmente Se viene una nueva camineta Entonces para que estén al pendiente Y se ven buenos videitos Con la familia Díaz Entonces suscríbanse Y clica la campanita Porque vamos a estar rompiéndola En los próximos días Hasta la vista familia